El susto de su vida se llevó Eber Peña Caballero al descubrir que esta serpiente, de aproximadamente 45 centímetros de largo, se arrastraba en el patio trasero de su vivienda. Junto a su hermano se vio en la obligación de matar al reptil, debido a que la policía ecológica nunca llegó para capturarlo. En la vivienda de Eber, situada en la manzana F, lote 17, de la urbanización de la Nación Las Capullanas, hay preocupación, pues se teme que hayan más de estos animales en diversos ambientes del inmueble. Hay temor de repente ya de dormir tranquilo porque estos animales se escaullan en cualquier lugar. Correcto, o sea, por eso mismo es que, mira, estamos haciendo un alto en nuestro trabajo, porque esto es más importante la salud, nosotros, de los vecinos, familiares, niños, ancianos. Los moradores de la zona también expresaron su temor. Aseguran que hace una semana, otra serpiente de la misma especie fue hallada en una esquina. ¿Usted como vecina, preocupada? Claro, cuida miedo, mírame. ¿Con los niños, no? Claro. Antes, cuando había cañas, no había esto. Ahora no hay nada, ya está todo por el lado. No es común que este tipo de animales vivan en zonas urbanas, por lo que no se descarta que algún vecino los esté criando de manera clandestina y sin ninguna medida de seguridad.